Mi nombre es Juan Caruso. El jueves 15 de diciembre se festeja el aniversario del Día del Camionero. No, nunca tuve la oportunidad de visitar el Teatro Colón. Bueno, me genera una terrible emoción, porque la verdad que muchos de nosotros, especialmente la clase trabajadora, no teníamos acceso al mismo. Sí, voy a ir acompañando a mi familia, porque es una fiesta que nosotros siempre denominamos la fiesta camionera, ¿no? Por supuesto, vamos a ir los muchachos del sindicato con sus familias. Va a ser un día muy especial. Bustos Benedito, el Día del Camionero, porque es la agrupación que llevó a nuestro líder a ganar las elecciones. Porque es el nombre de la lista que llevó a nuestro líder a ganar las elecciones del sindicato, la 15 de diciembre. No, antes también, pero porque es, creo que es, no me acuerdo bien, es el día que nos dio la personalidad jurídica. Para todos los trabajadores de camionero y para mí en especial, porque también tengo mi hija que cumple año el 15 de diciembre. Sí, es un orgullo para nosotros poder entrar a un lugar que siempre lo vimos de lejos, que para los trabajadores nunca fue alcanzable, porque la clase nuestra no podía llegar a entrar al Colón. Quise ir en dos oportunidades, cuando llegó Charly García y Luis Alberto Espinete y no pude llegar con las entradas. Claro, no conseguí entradas y bueno, las dos cosas, ambas. Y llegar de la mano de camionero y con nuestro líder es un orgullo terrible. Y con mi familia. Y sí, para todos nosotros es un orgullo ir y una terrible sorpresa. Y le voy a comentar ahora cuando me den las entradas. Claro, voy a esperándolo, sí, para llegar a mi casa y contarle a mis hijos. Mi nombre es Soledad López. Yo soy barrendera. Era delegada, exdelegada. Soy exdelegada, ahora actualmente soy barrendera. En microcentro estoy, en Plaza San Martín. Es seis y media de la mañana a una y media de la tarde. ¿Está agobiando? Sí, es agobiante. La verdad que hay que soportar el calor, el frío. Es bastante sacrificado. Sí, 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 sí. El día a día, el convivir con la gente, el humor, es todo. No, la verdad no. No, una, no, esa zona no, porque nosotros hacemos todo lo que es peatonal. Entonces estamos alejados de lo que es. No tan alejados, pero no pasamos por ahí. Por sorpresa. Algo impensado. La verdad que algo que no me imaginaba. Sí, me tomo por sorpresa y al Teatro Colón. La verdad que sí. No, jamás fui al Teatro Colón. Con una compañera y amiga. No, 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 porque recién ahí le avisé y era algo que... No sabíamos ninguna de las dos. Fue algo que recién hoy me enteré. Así que nos agarró por sorpresa. ¿Qué tiempos? Porque se festeja el Día del Camionero. El día jueves se festeja el Día del Camionero. El día jueves es el Día del Camionero y vamos a asistir al Teatro Colón. El día jueves es el Día del Camionero y vamos a asistir al Teatro Colón. El día jueves es el Día del Camionero y vamos a asistir al Teatro Colón.